Música Señorita, qué bonitos son sus ojos Parecidos al horizonte de mi llano A la luna cuando el cielo está estrellado Igualitos cuando se está enamorado Señorita, qué bonitos son sus ojos Parecidos al horizonte de mi llano A la luna cuando el cielo está estrellado Igualitos cuando se está enamorado Señorita, yo no sé qué voy a hacer Si enamorarme de usted O tratar de olvidarla Señorita, culpable es mi corazón De ese cuenta no soy yo Por el que la siento en mi pecho Música En mis brazos corren ansias de adorarla De llevarla a cabalgar el llano entero Dibujar su cuerpo esbelto en esperanzas Puro y fresco como el vuelo de la garza Su sonrisa el bello caso que engalana La hermosura de las tardes solitarias Sus cabellos con el viento matizaban Señorita, usted es el llano en mil palabras Señorita, yo no sé qué voy a hacer Si enamorarme de usted O tratar de olvidarla Señorita, culpable es mi corazón De ese cuenta no soy yo Porque la siento en mi pecho Señorita, usted es el llano en mil palabras Señorita, usted es el llano en mil palabras Señorita, usted es el llano en mil palabras Gracias por ver el video.